¿Qué es la pandemia de la política? Hace dos días atrás, hablando con un dirigente de la política, aparte de una situación personal que está viviendo, me comentó esto que lo voy a utilizar para charlar luego de trabajo. Mientras se cree que la pandemia pasó y que el nivel de contagiosidad desciende, adentro ocurren calamidades. Es decir que la pandemia existe, que el virus circula, que el impacto y la letalidad tiene marcas superiores a meses anteriores, pero además de esto que es epidemiológico sanitario, la pandemia y la cuarentena trajo por añadidura el efecto social, laboral y económico. Mes de diciembre arrancamos el último 2020, tal vez el peor año de la historia, de la humanidad, aunque podríamos discutir históricamente si no hubo otros procesos peores. Y le pedí a Salvador Femenía, que es un hombre de trabajo, que entiende lo que es el universo empresarial y de comercio, que hace un par de meses atrás hablábamos de cómo se podía convivir con el virus, qué bueno llegar a diciembre para charlar ahora en cuoron con él, porque entiende lo que es CAME, entiende lo que es la unión o unidad, voy a decir yo, entre comerciantes, empresarios y profesionales. ¿Qué ha dejado esto? Como primera pregunta y en síntesis que me puedas decir, hoy diciembre, Moreno, comercios, empresas, trabajo, ¿qué es? ¿Qué tiene? Y en este momento lo que tienen es una profunda marca por la pandemia que vino a agravar una crisis preexistente. O sea, cuando se empiezan a ver los efectos de la pandemia en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, ya veníamos mal. Con las primeras medidas de este gobierno, la verdad que fue un apretón más todavía, que afectó el consumo y afectó las expectativas. Y hoy tenemos una situación que se volvió a complicar un poquito más, porque las herramientas imperfectas que había planteado el gobierno se terminaron. ATP, que no es el circuito de tenis, ¿no? ATP e IFE. Y el IFE. Sí. El IFE, bueno, se dieron un poquito más... La verdad que no puedo medir, la verdad, el efecto del IFE, pero era un poco más de plata que igual consumo. Pero el ATP ayudaba. Ayudaba realmente, sobre todo al más pequeño, decir, bueno, tengo que pagar X sueldo, una buena parte me lo paga el ATP. Porque hoy el ATP ya en los meses anteriores se fue reduciendo. Conozco casos puntuales de una industria que tenía 10 empleados y cobraban todos el ATP y al mes siguiente lo cobró uno, sin ninguna... la verdad que no sabemos por qué. Arbitrariamente dijeron nueve, no, queda uno. Esto es como una caja negra, ¿viste? Que hay un criterio que vos no lo sabés. Y entonces eso va abermando porque de pronto, ¡eh, puche, estoy peor! Ahora tengo que pagar los sueldos. Y debo cargas sociales. Y debo impuestos. Y la moratoria se cortó en junio, porque son las deudas vencidas en julio, pero son de junio. Y julio, agosto y septiembre no hubo una mejoría, como para decir, la cortamos ahí. Entonces es una cuestión que hacia adelante nos encontramos complicados, con expectativas que no se pueden concretar, que no son palpables, y con una pérdida importante de capital de trabajo. Y entonces, ¿hacia dónde nos conduce esto que vos me contás en términos de capacidad productiva? Pérdida de puestos de trabajo. Y hay algo que, lo voy a hacer ahora la pregunta y va a ser el cierre de la misma, porque se decía que el sistema capitalista iba a colapsar con la pandemia. Yo les quiero decir que no. Esto que estoy charlando con Femenía me lleva a una interpretación básica. Van a sostenerse los que tienen algo de espalda. Aparece la economía popular, pero en el medio no queda nada. Y el medio que siempre hablan del medio son las pymes. Entonces, ¿qué está pasando? Que es una fuerza de dos lados que van apretando al medio. Y después, ¿qué queda entre oferta y demanda? Y puede llegar a quedar una situación muy compleja, sobre todo a nivel social, porque la que mueve el empleo inmediatamente es la pyme. O sea, la empresa grande trabaja sobre proyectos que pueden llevar un tiempo y que, bueno, vamos a invertir tanta plata en tanto tiempo y eso va a generar... Hoy abre un comercio y ya toma uno o dos empleados. O abre una pequeña industria y dice, ¡Uy, che, entré una orden tal! Tenemos que tomar dos empleados. Es muy rápido, es muy dinámico. Y no estamos atendidas las pymes. Hay promesas hacia adelante que va a haber una... ¿No te cansaste de escuchar promesas durante tantos años sobre pymes? A ver, nosotros en CAME acuñamos una frase que dice, estamos en boca de todos y en manos de nadie, las pymes. Te doy un ejemplo. Por una cuestión política, las pymes no son recibidas. CAME, el presidente, no nos recibió nunca. ¿Y la cuestión política en dónde está radicada, entonces? ¿Y qué hay facciones que están... que tienen algunas facciones... Perdón, hay algunos dirigentes que atrás tienen el apoyo de algún sector del gobierno, la Cámpora, y quieren instalarse en CAME como dirigentes cuando no tienen una empresa. Y si algo tiene CAME que es federal y los que estamos ahí, o somos profesionales o tenemos comercio, o tenemos industria, somos presidentes de federaciones, no somos presidentes de Cámara. O sea, tienen un sustento, tienen un sustento. Y hoy, agarra los diarios, Rubén, ¿dónde está CAME o dónde hay representación de las pymes? Hay algunas pymes que son convocadas que son los sellos de goma. Hoy CAME representa a 500.000 pymes. Qué peligroso que, ante este panorama que deja la pandemia hasta que llegue la vacuna, que parece ser la única salvación, una facción política, lo voy a decir, intente poseer CAME, cuando en realidad, si se piensa en un país posible, ¿no dicen que es con todos? Bueno. ¿No dicen que es con todos? Hay cosas que no se pueden sostener. No es con todos. No es con todos. Lamentablemente, no es así. Quisimos renovar democráticamente las autoridades como lo marca el estatuto y nos pararon tres asambleas. ¿A Cámpora? Recurriendo, obviamente dirigentes, Sí, claro. Recurriendo a la inspección de justicia. La última resolución que prohibió la asamblea, si ves los argumentos, son tan falaces que ni siquiera el inspector general de justicia titular la quiso firmar. La firmó el ZUM, porque era insostenible. Bajemos acá, porque CAME también está acá cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas. Y nosotros acá, en el distrito, somos CAME. UCEP es CAME en el distrito. Clarísimo para quien está mirando la nota. UCEP es CAME. Y es FEBA. Y es FEBA. Y Salvador está contando que, por supuesto, hay una tentación de la política que no comprende lo que es el desarrollo de una pequeña y mediana empresa porque tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la historia. No es que voy, lo compro y es mío. Lo cual es peligroso esto. Un poco más de peligro, no viene mal para aquel que quiere tirar nafta cuando hay un fuego y en altura. Y en Moreno, pues yo camino por las localidades, trato de ver, no todo es nota en mi vida, y lo que registro es aperturas, medidas y muchas persianas bajas. Y sí. Es decir que se acabó ese comercio. Y entonces pienso en quien tenía el comercio que no sé qué estará haciendo y los que trabajaban allí. Y escucho como propuesta, que lo trabajamos la semana pasada con una concejal que es de comercio, Karina Álvarez, con cooperativas con el potencial trabajo. Decime cómo hacemos una síntesis de esto. Mirá, yo no me voy a poner en contra de lo que es el trabajo cooperativizado, no voy a estar en contra de eso. Vos me dijiste en una nota, el trabajo es la formalización del mismo. Yo creo que el camino es por la inclusión, la inclusión en el sistema. La inclusión en el sistema. Esto es dos más dos. O sea, los gobiernos para sostenerse, para gestionar, necesitan el aporte de los impuestos. Y bueno, necesitamos negocios e industrias que aporten sus impuestos en forma medida y que aporten todos. El sistema tributario tiene que ser solidario. Tenemos que estar todos incluidos. Y si agrandamos la base de trabajo a través de las cooperativas, a través de las cooperativas, estamos en un problema. Yo hace poco escuché a un político acá en Moreno decir no, porque las cooperativas, como no persiguen el lucro, sí que persiguen el lucro. ¿Cómo que no? Si vos necesitás un excedente para sustentar, tú es un lucro. No lo podés llamar de otra manera. El tema es decir, bueno, ¿hasta dónde permito la cooperativa y qué puede ser cooperativizado? Yo a lo largo de este ciclo he planteado muchas veces que nos deberíamos dar una discusión. Tal vez el último programa lo proponga, si lo podemos hacer con la producción, una charla con referentes, con dirigentes, con hombres, para que todos tengamos claro qué es una cooperativa. Y no utilizar cualquier estructura para decir, esto es cooperativismo. Porque el asociativismo es otra cosa que el cooperativismo. Una pequeña empresa es diferente a una cooperativa o el asociativismo. No todo es lo mismo porque, en definitiva, la diversidad es la riqueza. Sí. ¿Es eso? Es eso. Es eso. Es eso. Pasa por ahí. Pero yo creo que hay que darle, digamos, como el opuesto a lo que vos estás planteando o a lo que me estás preguntando, yo creo que hay que fomentar la formación de capital y de negocios e industrias. Es el único camino. Es el único camino. Si no, ¿qué pasa? Y si no, vamos a tener una igualación muy, 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 muy para abajo. Muy para abajo. Va a haber muchas carencias en la sociedad. Que las hay. Este camino no es de este gobierno ni del anterior ni del anterior. Viene de muchos años. Y fíjate cómo está el país. Hablan del capitalismo. Bueno, muchachos, con esta presión fiscal y con estas trabas, porque no es solamente la cantidad de impuestos, es la cantidad de regulaciones que también llevan tiempo y plata, que es muy difícil estar encuadrado en la inclusión absoluta tributaria o normativa. Y bueno, en los últimos 10 años no hubo creación de empleo neto privado. Sí, esto que está diciendo, Salvador, es lapidario. Porque además nadie lo puede negar. Porque se llaman datos duros y que además, voy a decirlo así, mira, un amasetamiento de la economía hace por lo menos 10 años. Sí. Está parada la economía. Sí. Te hago dos preguntas finales. Hace poco le hice la nota a la secretaria de Economía, a Mariela Bien, y adelantaba que para el próximo año habrá un aumento de las tasas que rondan el 30% o el 35%, lo cual es más presión tributaria para decirlo de alguna manera. Sí. Pero aclaré y siempre lo sostengo que las tasas van con una contraprestación, porque si no se convierten en impuestos. ¿Qué crees que tiene que pasar en un diseño comprendiendo Moreno su territorialidad y las potencialidades económicas o las faltas de economías? ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que tiene que haber una baja de las tasas en general. Si vos me suces el 30% y bueno, subo el 30%, pero, digamos, por ahí no compensa la inflación, pero en algunas cosas me están aumentando. porque si yo, ya lo vimos el año pasado y el anteaño, si vos agarrás la escala de aplicación de tasa de seguridad y higiene por tramos de venta, si yo lo aplico del 30% y tengo un aumento nominal de venta por inflación, me estás haciendo pasar a alguien que vende más nominalmente, pero gana menos a la tasa más arriba. A la tasa superior. Me estás aumentando. Yo creo que tanto a nivel municipal como a nivel provincial, como a nivel nacional en el tema tributario tiene que ver una política activa, es decir, ensancho la base tributaria y como se financia tantas cosas, financiemos el saltito, es decir, tengo que inmediatamente cobrar menos tasa, pero a más y me tienen que dar la misma cuenta o más. Pero la actitud de las oficinas tributarias tiene que ser muy activa, es decir, tengo que salir a buscar los evasores, no te van a venir. Hay 200 millones de pesos de evasión, me dijo la Secretaría de Economía. Sí, sí. 200 millones de pesos. Estamos hablando, a ver, de un 50%, dicho así, con bastante cuidado de economía negra en el país. y si vas al comercio en general durante la pandemia y ya durante los dos años muy malos del gobierno anterior, que el que está formal va cayendo, va goteando lo informal y cada vez paga menos porque no se puede sostener, directamente no se puede sostener. Gracias, ha sido un gusto escucharte. Espero que se haya servido. Antes de hacer esta nota le contaba a Salvador que me puse a mirar los censos de los últimos años, es decir, desde el año 91 para acá y claro, ahí cualquiera que busque en internet porque es la gran enciclopedia va a registrar el aumento poblacional al tiempo que hay una caída en el nivel educativo, al tiempo que la brecha entre el que más tiene porque trabaja o el que hizo del dinero la capacidad para desarrollarse respecto a quien no la tiene aumenta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es un municipio con claras desigualdades. Dije hace muchos años que acá convive el primer mundo y el tercero y en el medio hay pequeñas y medianas empresas. Que es cierto y yo suscribo lo que dice Salvador Femenía, están en la boca de todos las pymes y en manos de nadie. Agregándose por esta charla que he mantenido con él que la Cámpora quiere Cámpora. Yo creo que cuando la política ingresa en esos terrenos es porque no quiere voces críticas, porque cree que todo se maneja como un control remoto y avanza. Lo peligroso de esto no es solamente que pretenda alguna facción ir hacia un lugar que no va a tener resultado, sino que el país sigue en política electoral siempre. Creo que es un problema que tengamos elecciones cada dos años. Ustedes me dirán qué está diciendo este hombre. Es que la política, la gestión y la función se formatea cada dos años. Entonces, el año que viene que es elección de medio término, Alberto tiene que decir, no es un ajuste este como el de Macri, pero es un ajuste. y entonces van a hacer un esfuerzo descomunal para explicarnos a nosotros que los jubilados no van a perder tanto contra la inflación, pero pierden. Que los trabajadores no le van a ganar a la inflación, pero van a estar cerca. Y sigo, porque tengo 49 años y esta película la vi. Y la claridad del concepto tiene que ver con que si la política algún día deja de lado la adolescencia, si deja de lado el sentir de la producción audiovisual como método disociativo de la propia realidad que se construye, tal vez se alcance lo que decía recién Femenina que es un acuerdo, un consenso. Porque si el de Macri fue un ajuste tengo que decir que Kicillof como ministro de Economía devaluó, ni bien llegó. Y era el momento fenomenal de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso no significa entrar a cuestiones menores sino explicar que este es un problema endémico que tiene nuestro país. Porque por abajo si lo digo a ustedes hablando con cualquier dirigente dice acá se tiene que hacer una reforma laboral. Acá un sistema provisional un activo un pasivo no funciona es decir está quebrado lo dicen. Pero después no se atreven a señalar por ser dirigentes de este nivel a que lo que se tiene que hacer es duro. Entonces no están castigando en cuotas desde hace muchos años y suelo decir hasta que el pueblo se canse y que luego nadie se sorprenda. Pausa y venimos. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.